La salud y activación física es indispensable para el bienestar social. Metas. Verónica Ruiz. Una mirada a nuestra raíz prehispánica. Acani. El que habla en zapoteco. Las mujeres se abren campo en nuevas disciplinas y marcan la pauta. Newton. Ciencia. Un trabajo para mujeres. Consulta nuestros horarios en www.canal14.tv Canal 14